chicos vamos a empezar el camino hacia un real no sé qué va a pasar lo vamos a intentar no sé si se va a poner muy complicado más adelante no tengo idea por si acaso si me quedo en silencio es que estoy concentrado aquí en las carreras vale el turbo aquí la curviña los juegos de carreras se me dan bien así que pido en que a lo mejor me llegue como lejos les preguntaría hacerlo en battle royale igual pero vamos por paso el nitro vale pasamos perfecto todo aquí con la curva vale nada se me está dando bien esta carrera ahora porque las primeras veces que la jugué se me daba con el culo uy para el nitro y casi había abrimido mucho por un momento el modo segundo mientras no quedemos tan atrás en el top todo bien vale ah no la cagué ahí ah fuck me va a pasar una hora creo eh ese ah vale ese buen paso por al lado no había fijado que había un turbo ahí en el costado vale 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 muy bien estamos a punto de pasar a oro 3 aquí no me va mal cuidado sale 1 sale ese pero sale pero que hace pero sale pero bueno porque va tan lento este culeado puta me hizo perder velocidad me cagón vamos 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 creo que aquí voy a meter un turbo no me va a agarrar el el otro de ahí bueno quedamos quinto creo o cuarto no se osea que no le paso con el otro cuarto creo que quedamos pero recuerden ese que quedaba ahí bueno no esta mal ¿cuanto sumamos? ah pues mira no alcanzo para subir a oro 3 Otra vez la misma ¿Sale la misma carrera? ¿No me quieren dejar ganar o qué? A ver, esta pista no me gusta mucho Como que, no sé Vale, vamos bien, de momento Uy, justito, güey Vale Vale, un segundo rapito aquí Voy a poner el siguiente aquí Aaaaaah Bien Vale Vale, a ver, intentemos hacerlo del loco Ok, funcionó Uy, ya Uy Ah, no agarré ningún turbo, bueno Vale Y voy a apagar el intro Uy Ah, perdí velocidad, güey Hostia, pero perdí un montón No, otra vez que soy pavo, güey Por la puta ¿Pero qué pasa? Vale Vamos bien Vale Me arranco ¿Cuánto el turbo aquí? Ahí Bien Vamos, vamos, vamos Tengo que tomar la mayor ventaja posible, güey Aquí después vienen con el turbo, güey Y pasan al tiro Vale Ven, ya se me están acercando por atrás, güey Cuidado, cuidado Creo que la cagué ahí con el derrape Vale, vamos bien Vamos bien Aguanta, aguanta ¡Ah! ¡Me va a pasar! Puta la wea, güey Es lo que la... Justo lo que acabo de decir, güey Estos vienen con el puto turbo Y te pasan al final, güey Bueno, por lo menos quedamos segundos ¿Qué carrera es esta ahora? ¿Qué ocurre esto? No recuerdo, eh Uy, mira, ese pasó volando con todo eso ¡Ey! ¡Ah! ¡Ah! Estamos empezando mal ya, eh Estamos empezando mal Me están pasando todos Estoy chocando todo el rato ¡Pierdo velocidad! ¡Ah! ¡Ah! Sí, está complicado un poquito esta, eh ¿Qué pasa? Estoy como... En auto forzado ¡Guay, hay mucha gente aquí! ¡Me cago en la puta! ¡Déjenme pasar! ¡Sale! ¡Sale, cabrón! ¡Sale, güeyón! ¡Deja de chocarme! ¡Sale, cabrón! ¡Uy! No, esta carrera... Es que no lo había jugado, güey Me está dando como el culo Están todos muy rápidos, güey A ver, aquí pasamos bien la curva ¡Magnífico! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ah! Esto, ahora sí llegamos Últimos de filiante, güey Vale, más turbo ¡NiAAAaah! ¡Incrible, güeyón! ¡Eh! Por el medio, por el medio, por el medio ¡Bien! ¡Oye, enceago, güey! ¡Incrible esto! ¡No, pero qué es esto! ¡Pero ¿Pero por dónde voy? ¡Pero! ¡No! ¡Vale! ¡Hola! ¡Con la vez perinicio! ¡No sabía que con la vez periniciaba! Bueno, a esta altura recién no juego Me lo quieren decir No, estoy pulverizado ya Bueno, me fui a la mierda Demasiado paso por ahí, güey ¡Incribir esta, güey! Hostia, carrera de mierda, güey Dios mío Están todas las putas ya ¡Ay! Joder, tanta cosa ¡Que quita velocidad, güeyón! ¡Hola! No, no salte Me llovió el botón No salte, güey ¡Ay, Dios! No me gustó esta carrera, güeyón No controlo ¡No controlo! Bueno, los pillo, eh Muy lejos No veo a nadie Ahí están, güeyón De verdad, primera carrera En todo lo que he jugado Que quedó último Primera ¡Pedro! ¡Aléjate, güeyón! ¡Salgan! ¡Derrapa, derrapa, 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 derrapa! ¡Sale mierda, sale mierda, sale mierda! Vale, por aquí es mejor ir por abajo Aguántalo, aguántalo Bien Aquí hay un atajo, ¿cierto? Ese atajo siempre lo tomo mal Así que prefiero irme por aquí No me ha llegado Porque igual lo voy a intentar tomar después Pero a ver si me sale bien Vamos, ahí Ay, el atajo de aquí, espérate No alcanzo, creo No, ¿qué pasó? ¿Pero qué pasó ahí? Qué miedo No, sube, sube, sube Ya como pasan bien por ahí Yo exploto Cada vez que paso por ahí Literalmente Vale Está complicado, eh Todos conocen súper bien ahora Me cago en la puta Vamos a jugar unos días Y es como No, bro ¿Qué haces, auto? ¿Pero por qué me haces esa tontería? Es que voy secto y vamos todos pegados, eh Hay uno que va primero, pero se está alejando ahí tampoco Cabrón Miren cómo va volando ahí Ay, 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 Dios mío Pasé bien el atajo Vale, apégate Vale Necesito Necesito No me voy a aguantarlo Aguantarlo Ah, necesito turbo ¡Hijo de puta! ¡No! ¿Qué? Me está huella, ¿no? Creo que es mucho por hoy, ya, eh Adiós ¡Suscríbete!